Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Tradicional. Hoy os traigo una receta tan completa que vale perfectamente como plato único de cuchara. Patatas guisadas con costillas. Van a ser 800 gramos de costillas de cerdo ibérico con una carne grasa de mayor calidad que la del cerdo blanco, pero igualmente muy bien de precio. En esta ocasión las he elegido ya adobadas para que dejen ese regusto tan bueno. Para una buena base de sofrito, dos dientes de ajo, una cebolla, dos zanahorias, un pimiento rojo y un pimiento verde. Para subirles el sabor y el color, tres cucharadas de tomate frito. Una cucharada tamaño sopera de nuestro pimentón de la vera en su variedad agridulce de la chinata. Podréis mezclar también dulce con picante. Tres hojitas de laurel. Una cucharada de perejil seco picado. Por último, 100 ml del vino que prefiráis. Este es rosado. Un buen aceite de oliva virgen. Y sal. Lo primero va a ser lavar y pelar todos los ingredientes del sofrito. Pues así, los pimientos cortados y bien limpios también de las semillas. Y sigo con el resto de ingredientes. De momento, lo reservo. Pelo las patatas. Las lavo. Y para que suelten el almidón y espesen el caldo, las estoy cortando chascadas. No es otra cosa, como veis, que introducir el cuchillo sin llegar a cortar del todo. Arrancar el trozo de patata. Y de esta manera quedan irregulares. Esto va a garantizar que quede un caldo buenísimo, bien trabado y denso. Los trozos similares en tamaño para que la cocción sea uniforme. Un caldero bien amplio para empezar a marcar las costillas en un fondo escaso de aceite, sin sal, porque ya lleva el adobo. Simplemente se trata ahora de tostarlas. No tienen que quedar hechas. A temperatura alta. Pues así que vayan dejando todo su sabor y la sustancia. Manteniendo la temperatura bien alta para que queden selladas con todos sus jugos. Y en este punto las retiro. En este mismo aceite, con toda la sustancia, comienzo a pochar todos los ingredientes del sofrito. Con las hojas de laurel lavadas y un poquito de sal, para ayudar a que se rinda. Fuego moderado. Fuego moderado. Y en cuanto comience a quedar bien hecho, añado ya las patatas. La salo. Con la cuchara de pimentón. Y comienzo a rehogarlas para que se impregnen bien de todos los sabores. Así, deprisa. Y de seguida, para que el pimentón no se queme y amarre, lo apago con el vino. Dejo ahora que evapore el alcohol para que pierda la fuerza medio minuto. Y de seguida, añado el tomate frito. Añado el tomate frito. Bien mezclado. Y de seguida, ya podemos poner las postillas. Con agua suficiente. Que las cubra. Un poco más de sal. Y el guiso está hecho. Ya solo queda cocinarlo tapado a temperatura media hasta que quede en su punto Después de 25 minutos solo queda probar de sal y añadir un poco más si fuera necesario Con toque de perejil y emplatadas en cazuelita tradicional como es la misma receta Aquí os dejo estas patatas con costillas adobadas, un plato único de cuchara que arregla cualquier día de frío Si os ha gustado no olvidéis un like, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina Y dejar cualquier duda o comentario, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta